Imagínense si tuviera 9 Bueno, está Iván Quintana en el banco de suplentes Bueno, tenemos, creo que son como 7 minutos de goles Bueno Lo vamos a repasar al show de goles Diciéndoles que mañana estaremos en todos los partidos Al igual que el miércoles Para mostrarles por supuesto cada uno de lo que pase en la cuarta fecha Liga Reconquistense Presentamos el show de goles Las pastas Sí Se las vamos a dar a Román Miren lo que ha conseguido Román Está bien A Román Fútbol Club Pero ahora lo presentamos El show de goles Así como el pan, los acompañamos siempre Vicen Pan, todos los sabores de tu vida Granja Don Rubén Venta por mayor de pollos y huevos Líder en pollos y derivados Granja Don Rubén Calle 5, número 500, esquina 12 Las pastas de Vicenpan, los pollos de granja Don Rubén Se lo vamos a dar a la gente Román Bueno, repasamos el show de goles Abría la cuenta Milton Fontana de penal Igual, igualaba Juan Sanell para central Reconquista 1 a 1 El partido allí en Cincinnati del Milrayas. Leonel Barbona, de tiro libre de este remate de afuera, ponía en ventaja a Atlético adelante y Ezequiel Zavala de cabeza el 2 a 0 para la primera victoria de Atlético adelante en el torneo de apertura. La victoria del Barrio Norte que arrancaba perdiendo, después ese tiro libre de Iván Nicola, pelota que se mete en el primer palo saca desde el arco Daniel Bianchini falló, Iván Nicola aprovechó Jonathan Colucci para poner el 1 a 1 un ratito después de la apertura del marcador y ya en tiempo cumplido cuando se jugaba el primer minuto de lo adicionado por Nicolás Ojeda del Bon aparece sorpresivamente nuevamente el goleador Jonathan Colucci para poner el 2 a 1 victoria y punta para Barrio Norte Walter Fagundes sí señor el gol para Platense por venir estuvo en River el chico aunque Pepe Sánchez no le guste no le guste Walter ponía la victoria parcial y en el final del partido también en descuento Walter Petrucci Gastón Petrucci establecía el 1 a 1 Walter era otro jugador el de Platense era Walter sí señor los hermanos Mauricio y Walter la victoria de Racing arrancaba con ese cabezazo tras un córner de Alejandro Duarte primer tiempo en el segundo después de ese gran pase de Facundo Chávez para Jair Cáceres que levantó la cabeza sacó ese derechazo contra el palo primer gol del chico 2 a 0 ganaba Racing y sobre el final saca desde el arco Lucas Schneider la peina Coquiaquino un rebote le va a quedar nuevamente a Coquiaquino y el 3 a 0 para la Academia primera victoria también de la Academia en el torneo la tercera fecha fue la de menos goles 12 goles veníamos con 26 la primera y 28 la segunda y nos vamos a los 11 que se jugó que se convirtieron ayer en Román el primero de Charly Aguirre gran combinación sí 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 cómo se fue abriendo espacios lo seguieron todos de atrás se fueron todos él se frenó vino el centro atrás golazo golazo por lo colectivo va a empatar lo Tigre mediante un tiro libre penal Javier Berti que no siempre tira al mismo palo y ni ni arriba ni abajo ni a veces eso habla de un buen ejecutador de penales a veces con mucha violencia otras veces que no que la caricia como acá Pablo Cantero lo había buscado en un tiro de esquina anterior sí sí en la jugada anterior ahí ponía ponemos con la otra cámara manotazos de todos lados agarrones el 2 a 1 para Román ahí tira al beso vio lo que yo le decía está bien porque no puede sí por supuesto este que más me gustó a mí este fue un golazo otra vez Charles Aguirre por esta actuación de Marcia Aguirre de Brian Pérez por esta actuación de Román las pastas de Vicenpan los pollos de Granja Don Rubén se los vamos a entregar al romanero este fue un golazo para mí es fantástico es una tremenda definición gira sobre su mismo eje y no o sea y lo decidió antes no hace ni pausa es es todo continuado 3 a 1 este fue un golazo este también 4 vamos a hacer esto vamos a darle las pastas a Maxi y los pollos a Brian está bien está bien golazo supongo yo que lo van a compartir ahí en el plantel Román que concentró seguro viene Emilio Mendoza a buscar y él es el cocinero él es el cocinero Emilio Mendoza a venir a buscar los vales va a descontar Tigre ya cerca del final del primer tiempo Mauricio Chávez que se va a escapar a la marca de Juan Pimolina tira el centro aparece por atrás Javier Berti para descontar 4 a 2 ganaba Román al cabo del primer tiempo me quedaron algunas dudas en la posición de Javier ahí pero es que viene acompañado por Pablo Cantero sí puede ser detrás de la línea pelota no arrancaba el segundo tiempo y Brian Pérez va a meterse entre el medio los centrales ahí para poner el quinto 5 a 2 ganaba Román con este tanto de Brian Pérez otra vez Brian Pérez que cada día parece que se entiende mejor con Max Aguirre pensar que uno se había ido que volvía que el otro se iba tan simple en esta jugada lo hacen tan simple desequilibrio puro de Brian Pérez a largo y Max Aguirre que lo ve el sexto ya con un Tigre totalmente destruido José Hacker que había ingresado en el segundo tiempo va a anotar dos tantos el goleador de la tercera ¿no? sí, sí después de este centro el Autaro Olivares y este pelotazo de Miguel Silvero otra vez para un solitario Max Aguirre que ya levantó la cabeza que ve el ingreso a velocidad de José Hacker por el medio del área el séptimo este es el 7 a 2 el 8 a 2 perdón el 8 a 2 y falta el último Juan Pimolina el remate tapa Jiménez y bueno ya que no había cambio Charly dijo bueno me quedo 9 a 2 bueno tendrá la revancha próximo domingo 15.30 bueno revancha es difícil casi imposible dar la vuelta pero tener la revancha para ver obviamente de recomponer sus líneas y hacer otro tipo de partido Tigre sí señor nos reencontramos el próximo lunes recuerde que tendremos toda Liga Sureña también si es que se juega por supuesto y aquí estaremos para contarle todo lo que pase con la Liga Reconquistencia bueno que habrá dos fechas otra vez claro tendremos miércoles claro mañana se reúna el consejo y programa la quinta así que vamos a tener como 11 partidos y puro goles a puro goles no 13 partidos será hasta el próximo lunes gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.